hola hola aquí fernando raúl hablemos hoy de cómo las castas de la tradición védica se asocian a los 12 signos del zodíaco para aquellos que no sepan en la tradición védica existe una cosa que se llaman las castas o el barna es una subdivisión socio religiosa que plantea que hay cuatro bueno a veces cinco diferentes grupos dentro de la sociedad los cuales cada uno tienen una función y una labor diferente están obviamente los brahmanes que es la casta de los sacerdotes de los maestros está también la casta de los chatrías que son los guerreros los administradores los gobernantes está la castra de la casta de los vayas que son los comerciantes los mercaderes y finalmente tenemos a los sudras que son la casta de los esclavos los trabajadores los que proveen el bienestar material para que las demás castas puedan funcionar también hay una casta de los mechas y los varias que son este los intocables los tal llamados famosos intocables pero realmente lo que son son personas que no seguían la religión védica y que por ende vivían fuera de los confines sociales verdad eran las personas que se encargaban de recoger a los muertos eran los encargados de limpiar ciertas cosas indeseables cadáveres ese tipo de cosas comían carne no seguían la tradición védica esos eran los famosos parias y los mechas en cambio son básicamente extranjeros personas que no practicaban la religión védica porque eran de otro país ok y los 12 signos del sociaco se asocian a las castas de la tradición védica y esto es bien sencillo primero que nada hay que subdividir a los signos del zodíaco en sus respectivas triplicidades o mejor dicho en como los signos del zodíaco se asocian a los elementos clásicos griegos o de la tradición helenística para aquellos que no sepan esto por favor vean aquí el vídeo donde expongo que si nos asocian a qué elementos pero esto es sencillo vamos a repasar hay signos de fuego hay signos de aire hay signos de tierra y hay signos de agua los signos de fuego son obviamente aries leo y sagitario los signos de tierra son tauro virgo capricornio los signos de aire son géminis libra y acuario y los signos de agua son cáncer escorpio y piscis y cada una de estas cuatro triplicidades va a tener una casta correspondiente los signos de fuego van a ser la casta shatria los signos de agua van a ser la casta brahmanica los signos de aire van a ser la casta de los sutras y finalmente los signos de tierra van a ser la casta de los vaishyas o los comerciantes los signos de fuego están asociados al purusharta del dharma que es uno de los objetivos del hombre si no saben qué son los purushartas por favor vean mi vida al respecto donde hay una introducción a los purushartas el dharma es básicamente seguir un llamado superior vivir con deber seguir los instintos y por eso los signos de fuego son shatria porque eso es lo que hacen los administradores los guerreros siguen su llamado dhármico siguen sus instintos para defender el reino para administrarlo correctamente en pro del bienestar de todos sus súbditos hay que recordar martes es un planeta shatria el general es el que se encarga de mantener las cosas en orden y de defender al reino de invasores y enemigos tenemos los signos de agua que son que van a representar la casta brahmanica la casta de los brahmanes y los signos de agua se relacionan al purusharta de el moksha de la liberación que van a estar muy intrínsecamente ligados a los sentimientos a las emociones en pro de un trascender hacia el más allá en relación obviamente al plano terrenal en el cual nos encontramos y es por eso que los signos de agua van a ser brahmanes porque los signos de agua nos van a enseñar que más allá de estos confines terrenales hay unas hay un más allá perdonando la redundancia hay mejores cosas el trascender es muy importante para aquellas almas que ya están listas para aprender más cosas sobre la vida y el más allá nuevamente tenemos entonces los signos del aire que están relacionados al purusharta de el cama que es básicamente la búsqueda de experiencia de satisfacción de placer a través de los cinco sentidos y la mente en pro de del bienestar del alma y los signos de aire van a estar asociados a los sutras o a los esclavos es por tal razón que los signos de aire siempre son tan importantes para disfrutar las cosas de la vida por eso es que muchas veces las personas pobres son los más que gastan dinero son los más que hacen fiestas son los más que celebran porque la clase trabajadora del proletariado o la casa o la gente pobre no la elite están muy concentrados en las cosas mundanas de la vida verdad que son cosas asociadas a casa 3 casa 11 casa 7 obviamente a los signos de géminis libra y que y acuario por extrapolación obviamente y por eso es que los signos de aire están relacionados a esto esto no quiere decir que las persecuciones del cama son negativas o son minoritarias obviamente el brahman va a pensar eso de una perspectiva religiosa pero eso es mentira todo estamos en un camino particular todos tenemos ciertas necesidades probablemente en otra vida hubieron brahmanes que exploraron diferentes campos del saber esotérico y espiritual y en esta vida pues están encarnados en una posición que tienen que disfrutar de la vida porque no lo hicieron en otra verdad es todo balance y perspectiva y finalmente tenemos los signos de tierra que están asociados al puncerta de el arza que es la persecución la búsqueda de bienes materiales del dinero en pro de un servicio social y un principio moral en mente siempre y los signos de tierra van a estar asociados al al barna de los baixias o mejor dicho a la casta de comerciantes y este bien sencillo es por tal razón que los signos de tierra siempre van a estar buscando cambiar canje como los baixias porque están concentrados en transacciones monetarias en transacciones de dinero tal y como hace la clase comerciante tengo este objeto y lo quiero transmutar en una ganancia y eso es parte de la vida el dinero como he dicho anteriormente es muy importante necesitamos dinero para la ropa para el techo para esta cámara que estoy grabando para el internet que estoy pagando para subir este vídeo a youtube y así sucesivamente así que esto fue bien sencillo ok repasemos nuevamente los signos de fuego van a ser de la casta chatria los signos de agua van a ser de la casta bramánica los signos de aire van a ser de la casta de los sudras y los signos de tierra van a ser de la casta de los baixias o de los comerciantes espero que les haya gustado este vídeo recuerden darle like comenten compartanlo y recuerden si desean bajar su reporte astrológico personalizado no duden en visitar mi website fernandoraulastrology.com y aquí como siempre fernando raúl siempre a la orden cuídense